Según el politólogo José Antonio Peraz, el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA marcó la ruta para el proceso de democratización de Nicaragua, donde se aborda la sistemática violación a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, reformas electorales y elecciones. Tenemos un régimen aislado, la mayoría de los países importantes del continente fueron muy críticos y aceptaron el informe, por lo tanto yo creo que el aislamiento del régimen a nivel internacional es total. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Pues yo creo que ya no hay nada más que hacer salvo moverse al artículo 21, que es prácticamente la suspensión de Nicaragua. Si eso es bueno, si eso es malo, si eso contribuye a la solución de Nicaragua, yo creo que esos son temas que se van a estar discutiendo en los próximos días. Lo primero que tendría que hacer es aceptarlo, dejar que vengan los organismos de observación de derechos humanos o defensores de derechos humanos, estábamos hablando del GIEI, del MECENI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y que se cumpla lo acordado. Básicamente eso fue lo que dijo el informe. El experto explicó que el informe es claro y contundente al decir que en Nicaragua se alteró el orden constitucional y democrático, y se debe buscar una salida negociada a la grave crisis que vive el país desde abril del 2018. En el momento en que se empiece a discutir el tema de la reforma electoral, se tiene que definir el tema del cumplimiento de los acuerdos que todos lo pidieron, principalmente Brasil y Canadá, pidieron que se cumpla con lo acordado. ¿Qué es cumplir con lo acordado? Lo que se firmaron la Alianza Cívica y el gobierno, que básicamente pasa por libertad para los presos políticos y recuperar las libertades, porque no se puede ir a un proceso electoral con gente presa y sin libertades. Entonces yo creo que la ruta quedó establecida. Si hay algo importante de ese informe y de lo que dijeron los embajadores el día de ayer, es que la ruta esté establecida. Negociaciones, retomar la negociación, entrar a un proceso de reforma electoral, definir claramente cuáles son las reglas del juego para el próximo proceso electoral, sanear el Consejo Supremo y devolver las libertades y libertar los presos políticos. Por ahí se va. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.